Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco, los invito a que me acompañen nuevamente al consejo municipal, marcando este 27 de octubre, centro democrático número uno en el tarjetón, campo productivo, desarrollo en la ciudad. La administración departamental ha hecho todo lo jurídico con el complejo ferial del municipio de Arauca, ahora hay que esperar que el tribunal contencioso resuelva esta parte judicial y así ver quién tiene la razón, si el contratista o la gobernación. Noticias La Lupa Araucana al conocer el hallazgo fiscal por la Contraloría General de la República por más de 23 mil millones de pesos en tres obras en el departamento de Arauca, consultó de inmediato a la Secretaría de Infraestructura Departamental. Bueno Carlos, mira, esto es una actuación en el marco de las funciones que cumple la Contraloría General de vigilar la inversión de los recursos provenientes de las regalías petroleras. Con respecto al complejo ferial, pues fueron dos contratos suscritos entre el año 2013 y 2014 por un monto superior a los 13 mil millones de pesos, uno para la etapa 2 del complejo ferial y otro para los accesos internos al complejo ferial. Hoy básicamente la Contraloría mira con preocupación que pues la obra no haya sido terminada y no esté prestando el objeto social para el cual fue diseñado este proyecto. La Secretaría de Infraestructura Departamental, Yesenia Barrientos, manifestó que la Administración Departamental ha hecho todo lo posible hasta donde se lo permite la ley con el complejo ferial. Nosotros hemos venido como Administración Departamental presentando los alegatos frente a las actuaciones que hemos hecho. La investigación seguirá su curso, le corresponderá a quienes estemos o hayan estado involucrados desde el periodo anterior hasta este periodo pues hacer los respectivos descargos. Nosotros como Administración Departamental nos queda decirle a la comunidad que hemos tratado de hacer las actuaciones que nos han sido posibles en el marco administrativo y legal en que se encuentra el proyecto. ¿Legal por qué? Carlos, porque hay que explicarle a la gente que en estos momentos nosotros en cuanto a la etapa 2 del complejo ferial estamos enfrentando un litigio o digámoslo así un pleito jurídico con el contratista porque nosotros impusimos una multa por incumplimiento dado que él no ejecutó la totalidad de las obras y por eso el proyecto no pudo quedar funcionando en su etapa 2. Según la funcionaria, otro problema que se presenta con el complejo ferial es el predio que pertenece al municipio de Arauca. Segundo inconveniente que tenemos de tipo predial, el predio donde se construyó el complejo ferial es propiedad del municipio de Arauca, las mejoras son del departamento, por obvias razones el municipio no quiso recibir las mejoras ni hacerse cargo de la operación porque es una obra inconclusa. Lo que estamos llegando a un acuerdo ahorita con el alcalde es entonces entréguenos a nosotros el predio para nosotros tener la titularidad y poder buscar quién sostenga y garantice la operación y sostenibilidad de la infraestructura construida. La jefe de la cartera de infraestructura dijo que al asignarle un operador se podría seguir invirtiendo en el complejo ferial. Nosotros no podemos seguir construyendo e invirtiéndole más plata al complejo ferial cuando ni siquiera hay una figura jurídica que garantice la operación y sostenibilidad del bien. Eso lo estamos avanzando. Se habló con Ceproar, que es una asociación de municipios, para que Ceproar se encargue de la operación y administración de la infraestructura. Ellos están de acuerdo, pero no hemos podido hacerles el comodato porque no tenemos la titularidad del predio. Pero esperamos, ojalá, que en las buenas gestiones del gobernador y el alcalde logremos la transferencia del predio a nombre del departamento y se pueda hacer el comodato finalizando este periodo de gobierno a Ceproar. Habiendo un operador que garantice esto, se pueden priorizar, Carlos, unas inversiones, por lo menos las mínimas, para que lo que está construido quede operando. Porque terminar el complejo como lo diseñaron en el 2011, creo que fue el diseño, costaría 20 mil millones de pesos más a los araucanos. Por el momento se espera que decisión toma el Tribunal Administrativo Arauca, donde se encuentra este proceso jurídico entre la gobernación de Arauca y el contratista del complejo ferial de la capital araucana. ¡Suscríbete al canal!